Si les parece bien, vamos empezando para que nos dé un tiempo. Pues les damos la más cordial bienvenida. Esta semana corresponde a nuestra sesión. El día de hoy de segregación horizontal, brechas de género en las STEM y otras áreas de conocimiento. Se encuentran con nosotras la doctora Julieta Güeña y la maestra Ana Cervantes. Y para moderar está con nosotros el doctor Víctor Anaya, director de planeación, vinculación y asuntos especiales. A ver si lo dije. Víctor, buen día. Hola, Sandra. Buen día. Proyectos especiales. Proyectos especiales. Diez planes. Como ya saben, todas, todos, todos, es una especialidad de la SIGU tener nombres largos y recordables en sus direcciones. Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta quinta sesión del programa integral de capacitación para comisiones internas. El día de hoy vamos a hablar, como ya mencionó Sandra, segregación horizontal, brechas de género en las STEM y otras áreas de conocimiento. Y pues vamos a comenzar con dos, tenemos dos ponentes de quienes también me permitiré leer una corta semblanza. Y de acuerdo al plan del día, vamos a comenzar con la maestra Ana Cristina Cervantes Arrioja. Ella nos va a hablar sobre la División Sexual del Trabajo, cómo se observa en las STEM y su semblanza curricular nos dice que ella es bióloga egresada por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra en Filosofía de la Ciencia también por la UNAM. Se egresada del doctorado, perdón, en Filosofía de la Ciencia también y ha sido profesora de la Facultad de Ciencias desde 2006, impartiendo en la materia de Filosofía e Historia de la Biología y también de la Facultad de Psicología, impartiendo en la materia de Historia de la Psicología y Filosofía de la Psicología. Sus temas de investigación son las Tecnociencias y Género, Epistemologías Feministas, Feminismo Analítico, Filosofía e Historia de la Biología, Crítica de la Teoría de la Evolución, Enseñanza Crítica de las Tecnociencias. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, ha dictado charlas y conferencias sobre ciencia y género en varios estados del país y actualmente es profesora de la nueva asignatura de Ciencia, Diversidad e Inclusión, que se imparte en la Facultad de Ciencias. Y además también brinda asesorías a alumnos y alumnas de esa misma facultad. Ana Cristina, por favor, adelante. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, buenos días, perdón. Muchas gracias a la SIGU, muchas gracias a Sandra, a Irma, muchas gracias a Julia Tagüeña, con quien estamos dando este día, esta sesión de capacitación. Y muchas gracias, Víctor Hugo, por la presentación. Pues vamos a comenzar. Voy a permitirme aquí presentar una pequeña presentación para poder seguir el hilo de mis ideas. Aquí está. Bien. Listo. Bueno, pues yo voy a platicar un poco sobre, justo como decía Víctor Hugo, la división sexual del trabajo en área STEM y efectos también de la segregación por razones de género aquí en la UNAM, utilizando muchísimo, pues, mi experiencia como docente y como, además como docente de esta materia que comentaban, este, que se acaba de abrir aquí en la Facultad de Ciencias, que es Ciencia, Diversidad e Inclusión, y que nos ha permitido abrir una ventana maravillosa al sentir, al ambiente, a lo que está sucediendo con nuestro alumnado en materia de género. Bueno, pues, fíjense que, bueno, la división sexual del trabajo sabemos que se refiere a esta manera en que las sociedades distribuyen el trabajo entre hombres y mujeres, ¿no? Hay, sabemos que tradicionalmente una división básica de estos trabajos en lo que es el trabajo reproductivo y lo que es el trabajo productivo, que sabemos que son tradicionalmente el trabajo reproductivo está atribuido como si fuera femenino, ¿no? Y el trabajo productivo como si fuera masculino. Esta división del trabajo atraviesa las instituciones de las sociedades, por supuesto, está presente en muchas instancias culturales, y claro, está presente también en la ciencia, y eso es justamente una de las cosas que vamos a, pues, de las que vamos a platicar el día de hoy. Aquí tengo yo un video, ¿no?, que tomé de la referencia, la UNESCO, ¿no?, 2021, de su página, en donde nos muestran la progresión, el aumento, ¿no?, del porcentaje de la participación de las mujeres en este, y en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico. Y miren ustedes, va de 1998, ¿no?, y termina, perdón, 1996, termina en 19, en 2018, perdón. Fíjense lo que sucede, no sé si logran ver a México, aquí, este, más o menos como de la mitad hacia abajo, ¿no?, está abajo ahí de Irlanda, fíjense. Y vean lo que va sucediendo con México. México aparece, si se dieron cuenta en lo que iba corriendo el video, México aparece en 2003, que es cuando empezamos a tener nuestros análisis desagregados por sexo, ¿no? Y se estaciona, fíjense, ahí ya casi está llegando a donde se va a estacionar, porque ya llegó al 30%. México se estaciona en el pasadito, el 30%, se estaciona en el 32%, me parece, ahí va, 32.9, ahí se quedó. Lo que está reflejando este video que estamos presentando es que, en efecto, aunque ahora podemos hablar de, sí, es que tiene muchísimo impulso, por ejemplo, la PEJ, la perspectiva de género, es que el feminismo está llegando a muchos lados dentro de las IES, está llegando a la universidad y está inundando en todas las instancias, ¿no? Y eso sigue habiendo, sigue habiendo brechas de género en cuanto a la participación de las mujeres en la investigación científica, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en mente porque a veces la gran cantidad de pláticas, de charlas, la gran cantidad de información que tenemos a la mano sobre el impacto que tienen los feminismos y que tiene la perspectiva de género en la universidad, nos puede hacer pensar que esto ya es cosa del pasado. Bueno, que en realidad ya hay, estamos en una situación de equidad, en una situación paritaria y que entonces ya no hay mucho que hacer, pero justo algo que con lo que me gustaría comenzar es decir, no, al contrario, tenemos mucho que hacer porque estas brechas, números, siguen existiendo y están patentes y en México, ya lo vieron, nos estacionamos en la participación de las mujeres en un 30, arriba apenas en un 30%. Estos números que les acabo de presentar en el video coinciden con el diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad que en el 2022, pues, se puso a revisar igual estas proporciones de participación de las mujeres y encontró que solo 3 de cada 10 profesionistas en áreas de investigación científica son mujeres. Y esto nos habla de lo que a lo mejor ya han escuchado. Bueno, hay brechas de género, hay brechas en los salarios, por ejemplo, sobre todo en los lugares en donde el salario se negocia, ¿no? Y es una cuestión individual. Ahí se sigue pagando menos a las mujeres, incluso teniendo el mismo currículum, ¿no? Que un hombre. Hay segregaciones y de lo que vamos a hablar en particular hoy es de la segregación horizontal, ¿no? Y, bueno, pues, hay una consecuencia que son las áreas masculinizadas que tienen que ver con esta segregación. Ya sabemos y entramos, ¿no? Encontrándonos con que sí hay una diferencia significativa en los números. Las mujeres están participando hasta un 30% en la cuestión de investigación científica. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de lo que vamos a hablar? ¿Qué es esto que se llama segregación horizontal? Bueno, la segregación horizontal, ¿no? Se refiere a esta segregación por áreas, ¿no? Esta escasa presencia que podemos ver de mujeres en algunas áreas o disciplinas o ramas del conocimiento. Esa segregación horizontal origina que entonces, como tienes pocas mujeres en ciertas áreas, pocas mujeres en ciertas disciplinas o en ciertas ramas del conocimiento, entonces, estas áreas, te diga que están masculinizadas porque la proporción mayor es de varones. Y tienes, por ejemplo, áreas, ¿no? Pueden ser carreras, pueden ser ramas del conocimiento que están feminizadas, que al contrario tienes la mayor participación, ¿no? Es de mujeres, ¿no? Entonces, en sí, si nosotros ocupamos como un Zoom y vemos y analizamos lo que acabamos de ver con el video, la investigación científica ya en sí, comparada con las otras actividades productivas de un país o con las actividades productivas de una sociedad, la investigación científica ya forma parte de una segregación horizontal, ¿no? Ya podríamos decir que está masculinizada, pero además si nos sumergimos ya dentro de las mujeres que entran, que tienen acceso a una formación científica, a las instituciones de educación superior y a la universidad misma, también se encuentran segregadas en ciertas áreas. Esta información la tomé de la página del CIEG y hay datos, por ejemplo, del 2015. Hay por allí una actualización del 2016, pero no cambió tanto. La verdad es que no cambió tanto. Fíjense cómo podemos hablar de que nuestra población estudiantil en la UNAM está en un porcentaje prácticamente de 50-50, ¿no? Prácticamente de 50-50. La cuestión aquí y donde vamos a observar esta segregación horizontal, lo que ocurre con esas proporciones que tenemos de nuestro estudiantado, es que vamos a encontrar áreas en donde claramente hay menos mujeres y en donde claramente hay más mujeres y casualmente las STEM son estas áreas que están masculinizadas. Y es además en donde encontramos las áreas más masculinizadas, en donde encontramos los índices de feminidad, o sea, la proporción de mujeres más bajos. Ingeniería mecánica eléctrica, por ejemplo, ¿no? Arroja este dato. Por cada 100 hombres hay 9 mujeres. Ajá. Y vean, por ejemplo, del lado derecho, pedagogía, ¿no? Que es una de las carreras con más mujeres junto con, por ejemplo, enfermería, ¿no? Sí, claramente vemos ahí que hay valores desde los roles de género que se están jugando, ¿no? Miren, por ejemplo, son 100 hombres, por cada 100 hombres hay 480 mujeres. ¿Por qué digo que se están jugando valores allí? Porque la pedagogía, por ejemplo, ¿no? Forma parte de las humanidades y las humanidades dentro de las universidades son áreas que han estado geminizadas, ¿no? Por muchísimo tiempo. Y la ingeniería que forma parte, por ejemplo, de las STEM, ¿no? De estas ciencias que son, o sea, ciencias como biología, ¿no? Como química, física, matemáticas, las ingenierías, estas son las STEM, pues han estado masculinizadas tradicionalmente. Y esto no tiene que ver, y aquí agregan este dato, ¿no? El CIEG agrega este dato aquí abajito. Esta presencia no tiene que ver necesariamente con el desempeño académico, porque marca cómo a nivel bachillerato el promedio de calificaciones es mayor en las mujeres. Miren, por ejemplo, el promedio es 8, ¿no? Y de hombres es 7.5. Bien, entonces esto nos da una idea de la segregación horizontal, ¿no? Esta escasa presencia en ciertas áreas dentro de nuestra universidad. Ahora, esto que les decía sobre el 2016 no cambió mucho. Miren, ingeniería mecánica eléctrica sigue teniendo el índice de feminidad más bajo para 2016, ¿no? Y carreras como enfermería, que es totalmente una carrera orientada al cuidado, a los cuidados que han sido tradicionalmente atribuidos a las mujeres. Pedagogía, ¿no? Y por supuesto el magisterio y pedagogía han sido carreras atribuidas a las mujeres, que son las educadoras natas, eso es lo que se dice. Y trabajo social, pues también, ¿no? Cuidado, protección. Tienen que ver con estos índices de feminidad que son mucho más, mucho más altos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo ha sido este proceso de incorporación de las mujeres a la ciencia? En la actualidad podemos ver lo que nos mostraba el video al principio, ¿no? Podemos ver que hay una brecha en números, ¿no? En la presencia de las mujeres. Y ¿será acaso, o sea, que siempre podríamos pensar, y es una hipótesis, que las mujeres no estuvieron en la producción de conocimiento y de conocimiento científico, ¿no? O es que sí estaban y estaban a lo mejor en actividades que eran desvalorizadas, ¿no? O que eran infravaloradas. Bueno, yo me inclino a pensar que las mujeres estaban, sí estaban y siempre han sido productoras de conocimiento y han sido además productoras de conocimiento científico. Parte de lo que ha quedado registrado en nuestros libros es que es justamente estas historias, historiografías, ¿no? Que forman parte de estas historiografías oficiales de la historia de los grandes genios, que además son hombres, pero que además se centran solamente en lo que sucedía en las sociedades científicas, que sabemos que en el siglo XVIII es el signo que va a indicarnos que la ciencia se estaba profesionalizando, ¿no? Las sociedades científicas, la de Berlín, ¿no? La de Inglaterra, las sociedades científicas, la francesa. Y eso es lo que uno puede leer cuando está leyendo la historia de la ciencia, es lo que uno se encuentra. ¿Dónde estaban las mujeres? Las mujeres estaban, claro, fuera de las academias y de las universidades. En el ámbito educativo, en el ámbito de las instituciones educativas, sí, las mujeres salieron mal paradas y no estuvieron dentro de estas instituciones, pero estaban produciendo conocimiento. Y aquí, bueno, si a alguien le interesa este tema, profundizarlo, puede buscar sobre cómo ellas formaban a veces sociedades científicas de mujeres, hacían estas maravillosas reuniones que son conocidísimas y están muchísimas, o sea, son muy fáciles de encontrar. El papel de los salones parisienses y de las tertulias y los mecenazgos que estaban dirigiendo las mujeres allí para un poco jalar los hilos, ¿no? Invisibles de quiénes formaban parte de las sociedades científicas. Ellas no podían sentarse en una silla, ¿no? Dentro de las sociedades científicas, pero sí estaban influyendo directamente en quiénes eran los que se escogían en estas sociedades. Siempre han estado como ayudantas, muchas veces de sus padres, de sus hermanos, de varones que estaban dentro de la investigación científica y hacían los cálculos, hacían las correcciones, las observaciones, hacían en astronomía, por ejemplo, y en la cuestión de sistemática y de taxonomía, las colecciones, que sí muchas veces se les quitaban y se ponían a nombre de algún varón de las academias, ¿no? Pero afortunadamente ahora se está haciendo un gran rescate de estas historias de las mujeres que iban forjando la ciencia y que no se han contado sus historias del todo. Presentes también como ilustradoras, ¿no? Como en el trabajo de las coleccionistas, les decía, y en el trabajo de los modelados anatómicos de cera, que fueron súper importantes para formar a los estudiantes a partir de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Está por allí la historia de Marie Caterine Vieron, que es la autora de este precioso modelado anatómico de cera que está aquí, ¿no? Y con el cual se instruía a médicos de la época. Y bueno, por supuesto, filósofas naturales, todo el trabajo de economía doméstica, ¿no? Es trabajo que estuvieron realizando las mujeres durante siglos, ¿no? Y por supuesto, uno de los emblemáticos trabajos femeninos, la partería, que sabemos que fueron desplazadas después por la figura del obstetra, perdón, pero que ellas, uno si revisa un poquito la historia de qué sucede con estos gremios de parteras, hay una resistencia, piden actualización, pues estaban allí presentes. Entonces, dejo hasta aquí esta idea de si tenemos una brecha, ¿no? Y además hay en la historia, en la historia, razones para ver que se han mantenido, ¿no? No es algo nuevo, no es algo que tampoco podamos decir que ya se ha erradicado, ¿no? Y le doy la palabra a Julia. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Ana Cristina, por tu intervención. Y antes de cederle la palabra a Julia y saludarla con mucho gusto, con la que nos acompaña en estas sesiones, me voy a permitir leer una rápida semblanza también de ella. La doctora Julia Tagüeña Parga estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo su doctorado en física del Estado Sólido en la Universidad de Oxford, en la Gran Bretaña, es investigadora titularse del Instituto de Investigaciones Renovables, también de la UNAM, y nivel C, perdón, nivel 3, del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación y Energía y de la Dirección General de Ebulación de la Ciencia y fue director adjunto de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También fue coordinadora general del Fuerzo Constructivo Científico y Tecnológico ACE Ad Honorem. Obtuvo la prestación Tlacael en el 2001 en la categoría de desarrollo científico, otorgada por la Fundación Tlacael del Estado de Modelos. Es premio de comunicación de la ciencia en la red de popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe en el 2017, premio nacional de divulgación de la ciencia Alejandra Heider en el 2020 y actualmente la coordenadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad. Julia, como siempre, un gusto. Adelante y si quieres, como solemos hacer en estas circunstancias, te aviso un par de minutos antes de que se apagote el tiempo. Sí, me parece perfecto que me avises, aunque lo tengo medido, según yo. Como siempre, un enorme placer estar con todos ustedes, Ana Cristina, Sandra, Irma y tú, Víctor Hugo, feliz de estar aquí. Gracias a todos por escucharnos. Voy a compartir en la pantalla y, bueno, esta pequeña parte que les voy a dar ahora se llama STEM en la UNAM. Entonces, bueno, de la UNAM no se las tengo que presentar, pero sí quiero resaltar el hecho de que la UNAM cada vez más está preocupada por el tema de igualdad de género. Y, bueno, STEM se ha vuelto, aunque yo lo explicó perfectamente, Ana Cristina, STEM se ha vuelto una palabra por sí misma. Tú buscas STEM en el diccionario y te explican lo que significa. Viene desde luego de las siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Mathematics. A veces se habla de STEM y se mete arte en este grupo, pero este es un movimiento justamente para profundizar en el problema de por qué, digamos, hay menos mujeres en ciertas áreas del conocimiento. Y, además, STEM se ha vuelto como un modelo educativo, tanto para niños como para niñas, porque en STEM se busca fomentar el pensamiento crítico, la solución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración. También se habla mucho, obviamente, de datos, ¿no?, que es lo actual. Y, desde luego, las TICs se han vuelto muy importantes en incentivar en participar en computación informática en el mundo digital. En los estudios de género, a lo que yo no me dedico directamente, pues un punto muy importante es la segregación horizontal que ya nos explicó de nuevo muy bien Ana Cristina, pero, por supuesto, existen otras segregaciones, la segregación vertical, las curvas de sobrevivencia, porque los tiempos para hombres y mujeres en el desarrollo económico son diferentes. ¿Cómo el prestigio, en el momento que hay un ámbito de prestigio, aparecen más dificultades para las mujeres, los índices de desigualdad? ¿Cómo están las tasas de justicia y de éxito entre hombres y mujeres? Y, desde luego, el tema de los estereotipos. Pero, en esta reunión de hoy vamos a enfatizar mucho la parte de segregación horizontal. Es importante hablar que en México las mujeres en ciencia, pues casi acaban de pasar, ¿no? En 1887, la primera médica, 1889, la primera abogada, 1909, la primera dentista, 1927, primera química, 1931, la primera bióloga, 1950, la primera geóloga, 1961, la primera física, a la que conocí muy bien. Era amiga de mi hermana que también había estudiado física antes que yo en la Facultad de Ciencias. Es decir, las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Realmente, la ciencia en México es reciente tanto para hombres como para mujeres. Esa es la realidad. Y, bueno, se ha hecho mucha campaña de estas pioneras para que, como ejemplo, las niñas se motiven. Hay un programa muy bueno de Vindictas en TVUNAM que habla justamente de mujeres en ciencia para promover este, bueno, para decir, claro que hay mujeres en ciencia, mírenlas, ahí están. Hay toda una serie de estudios que, desde luego, nos interesan particularmente los latinoamericanos porque somos, es nuestra área finalmente común, donde, por ejemplo, CIDFNED, que seguramente conocen esta red de periodismo científico, hablan mucho de cómo el sesgo de género sí está perjudicando a las autoras científicas, ¿no? Y cómo realmente la brecha de género sí está rezagando a las mujeres en el trabajo científico. O sea, es un tema que sí tenemos que trabajar porque, como bien decía Ana Cristina, no está resuelto. Por supuesto que hay un montón de estudios que prueban que no es verdad que las mujeres no tienen el talento para STEM y son trabajos muy profesionales que muestran esto, pero está, ustedes saben que los sesgos, los sesgos no se prueban, no se prueban porque los sesgos son prejuicios y pues hay que luchar contra ellos. Hay mucho trabajo hecho por UNESCO, como lo mencionaba Ana Cristina, también sobre las brechas de género en las áreas de conocimiento y, por ejemplo, esta misma red de periodismo científico, CIDFNED, analiza toda América Latina y el Caribe y, por ejemplo, en Argentina hay ya más del 50% de mujeres en ciencia, pero efectivamente en México no, en México estamos en el 33% y hay otros muchos países latinoamericanos que sí nos han superado en el número de mujeres en ciencia. Y bueno, esta segregación horizontal, pues se ve muy claro, ¿no? Las enfermerías y las humanidades tienen muchas mujeres y desde luego también está la segregación vertical, ¿no? Que en medicina hay muchas mujeres, pero a medida que aumenta el puesto de poder hay menos mujeres. Y bueno, también CIDFNED estudió la distribución en salud y bienestar, ingeniería, ciencias naturales, tecnología. Es muy interesante porque TIC, tecnología de la información, es bajísimo en todos los países latinoamericanos, pero también en todo el mundo cuando es el área del futuro y necesariamente tenemos que fomentar que las niñas entren en esas disciplinas. Y bueno, aquí de nuevo el tema de las autoras de artículos científicos en promedio América Latina y el Caribe tiene un 46% de artículos donde hay mujeres entre los que la publican y México de nuevo está por ahí del, bueno, un poco más, pero 39%. Desde luego también ahí en autoría tenemos que mejorar. Les voy a enseñar unos datos que me ha dado la Comisión de Igualdad de Género que les agradezco profundamente porque yo estaba usando datos muy activos y entonces me dijeron no, 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 te vamos a dar datos actualizados. Esto me lo acaban de entregar, estoy entusiasmada con ellos. Aquí nos hablan de los principales hallazgos, yo no los voy a repetir porque estoy segura que los van a discutir con ustedes, pero les voy a enseñar una serie de datos que acaban de elaborar en este momento 2020 y es una de las de las grandes ventajas que tenemos de tener la coordinación de igualdad de género que puede tener estos datos actualizados y por ahí se empieza. La información es la que te permite tomar medidas, entonces fíjense en física matemática 0.37 son mujeres 0.62 hombres pero un cambio en biotecnología por ejemplo 0.64 son mujeres claro en ingeniería como ya nos dijeron solo el 0.26 son mujeres en humanidades sí hay más mujeres que hombres en medicina y salud muchas más mujeres que hombres como hemos visto en la pandemia si se fijan en la pandemia han sido mucho las mujeres las que han cuidado tanto médicas como enfermeras ha estado sobre sus hombros el cuidado de la humanidad y no solamente en nuestro país pero fíjense el número de egresados de licenciatura es mayor que en mujeres que en hombres ¿qué es lo que pasa entonces? que también tenemos que hablar de segregación vertical porque claramente algo sucede a medida que aumentan los niveles de educación o aumentan los puestos digamos la importancia de un puesto de trabajo y luego también la coordinación nos ofrece una lista espectacular de cuáles son las licenciaturas que tienen menos mujeres ingeniería mecánica como ya nos habían dicho 9% de mujeres siguen todas las ingenierías eléctricas ingeniería mecánica eléctrica ciencia de datos también tiene poquísimos matemáticas en la facultad de ciencias solo el 22% son mujeres y de nuevo computación solo el 22% o sea que lo que podemos llamar TICS perdón STEM básicamente tiene muchas menos mujeres en cambio si nos vamos a la licenciatura con mayor porcentaje de participación femenina pues aparece en lo que se considera que es más femenino todo lo que tiene que ver con educación con cuidado relaciones internacionales ingeniería ambiental porque evidentemente las mujeres nos preocupan más el ambiente y eso es un hecho desarrollo y gestión intercultural enfermería bueno enfermería no digamos fisioterapia ciencias forenses también que se tienen más mujeres y también hay más mujeres dentistas y en ciencias ambientales entonces estos datos que nos arroja la coordinación pues son cruciales para la UNAM porque le va a permitir a la UNAM tomar decisiones con base en datos de dónde deben de promover qué es lo que hay que hacer y aquí tenemos la población egresada por entidad académica y sexo y de nuevo pues evidentemente psicología tiene más mujeres que hombres en cambio ingeniería tiene 78% de hombres y 22% de mujeres entonces aquí vemos lo que hemos lo que les estuvo contando Ana Cristina pero con datos absolutamente fidedignos y de este año yo de verdad le agradezco la coordinación que me haya permitido enseñar esto tan importante pero fíjense en la facultad de derecho por ejemplo pues hay menos mujeres pero ha aumentado dramáticamente y en química también hay un buen número de mujeres en fin estos datos son muy relevantes pero también es importante saber cómo estamos en la segregación vertical perdón horizontal no sólo como estudiantes sino también como trabajadores entonces nos damos cuenta por ejemplo de que los investigadores a medida que aumenta el nivel de los investigadores va desapareciendo el número de mujeres yo tengo aquí una hipótesis que también tiene que ver con la edad porque yo ahora las veo a ustedes tan jóvenes tan decididas eso no pasaba en mi generación en mi generación éramos poquísimas cuando yo empecé a trabajar en el instituto de investigación y materiales éramos dos mujeres todos los demás eran hombres y siempre hacemos la broma de que nos confundían éramos dos y nos confundían nos daban cruzadas la correspondencia entonces también hay un tema en los niveles más altos que tiene un poco también que ver con la edad yo creo que eso cada vez está desapareciendo porque justamente las jóvenes llegan pues como dicen en la canción pisando fuerte pero por ejemplo si se fijan en el tema de STEM pues de nuevo en STEM el investigador emérito pues fíjense hay 18% de mujeres 81% de hombres en fin está clarísimo que en titular C en titular B en titular A y hasta en asociados C y ahí el tema de la edad se viene abajo porque ahí son todos jóvenes si hay menos mujeres que hombres y es muy importante que se promueva este tipo de paridades que nos enriquecen a todos por otro lado el salario en la UNAM no es diferenciado evidentemente todos los puestos no están unidos a tu género lo que se puede alegar es que hay puestos a los que las mujeres llegan menos pero digamos que ya que llegaste un puesto eso lo explicó muy bien Ana Cristina es más bien cuando hay una negociación en los sueldos que las mujeres siempre salen perjudicadas bueno pasemos entonces al ESNI el ESNI también pasa lo mismo en el nivel 3 hay 22% de mujeres 78% de hombres pasa exactamente igual pero fíjense aquí si el tema de la edad tengo razón porque en candidatos ya hay casi paridad porque yo estoy convencida que las jóvenes si van hacia la paridad porque se lo han ganado porque se lo merecen pero ahí se nota muchísimo como en candidatos si la edad ha mostrado que estas jóvenes pueden exactamente igual que los hombres desde luego están los objetivos de desarrollo sostenible que no quiero dejar de mencionar porque todos tienen que ver con la igualdad de género aunque voy a tocar esto más bien en la política científica pero quería llegar a que al mismo tiempo que se hicieron esos objetivos se definió el 11 de febrero como el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia y eso sí tiene mucho que ver con STEM porque se ha tomado como una ocasión para tener muchas actividades de STEM la coordinación lo ha hecho porque estos días internacionales permiten tomar medidas alrededor de un tema y desde luego hay toda una serie de trabajo importante para fomentar que las niñas entren en STEM particularmente en mi área que es energía pues hay un montón de cursos y de promociones de hecho mi área que es energías renovables ya de entrada tiene más mujeres que las energías fósiles convencionales por motivos que son evidentes y que no tengo que describir pero hay programas muy importantes de STEM programa Pauta Adopté un Talento con el que he tenido que ver desde sus inicios hay movimientos STEM en todo el mundo en México en particular hay un grupo que se dedica a esto hay también asociaciones pues sí son privadas pero que definitivamente hacen una gran labor en apoyo a las niñas para que sean futuras científicas todos los países del mundo le están dando mucha importancia a STEM por ejemplo hubo un gran programa en Madrid que se llamó STEM Madrid porque les digo STEM se ha vuelto una palabra universal todo el mundo sabe qué se quiere decir con STEM y hay toda una serie de trabajo también pensando en mujeres emprendedoras e inventoras no solamente científicas y bueno ¿a qué quiero llegar? bueno evidentemente en nuestra universidad hay una segregación horizontal que ha ido mejorando pero hay que seguir mejorando aún más tenemos el tema desde luego de STEM que nos afecta a nosotros igual que a todos los países del mundo que hay menos mujeres en ciertas áreas del conocimiento pero claro que lo que nosotros queremos lo que nosotras queremos lo que queremos todas las personas de convicción hacia el futuro no es que todas las niñas sean científicas sino que sean libres y que también los niños sean libres que todos tengan un conocimiento básico de ciencia y que después tengan la oportunidad de desarrollarse en las profesiones que les gustan y esta sería mi entrada al tema antes de que de que Víctor Hugo me diga que me estoy pasando pero bueno aquí tenemos a la muñeca Lucha que me habló y me dijo Lucha y esto es lo que justamente han hecho y están haciendo las mujeres en nuestra universidad entonces dejo el otro tema que me toca para mi próxima intervención mil gracias muchas muchas gracias Julia este solo voy a reclamar que no me dejas ejercer mi represor en esto me apuré me apuré para evitar para que no me sacaran la tarjeta roja impecable bueno continuando con la dinámica del día de hoy habrá dos segmentos ahora a cargo de Ana Cristina el primero llamado ambiente en las aulas efectos en la comunidad estudiantil y el segundo efectos de la segregación horizontal por razones de género en la UNAM por favor Ana Cristina gracias híjole pues maravillosos los datos que nos trajo Julia la verdad es que están calientitos ¿no? del horno y muestran justamente el punto de la sesión ¿no? esta brecha esta brecha horizontal que pensemos ¿no? que está está alimentada está sostenida por roles de género que por supuesto no solamente están dentro de la universidad sino que están en ámbitos mucho mucho más externos a la universidad mucho más grandes ¿no? y que están sosteniendo una división sexual del trabajo una división sexual ocupacional ¿no? en diversas instancias en diferentes ámbitos pero que en la universidad pues ahí con esos datos podemos verlo claramente voy a compartir una vez más ahí está y ahora pues primero quisiera hablar sobre estos dos segmentos están pensados como como uno solo hablar de los efectos de la segregación por razones de género en la UNAM el ambiente en las aulas cómo está el ambiente en los pasillos en los espacios comunes de acuerdo con lo que hemos podido ir un poco dibujando de de esta materia ciencia diversidad e inclusión que por supuesto no puedo dejar de mencionar a la otra profesora con quien estoy impartiendo que es Diana Letia Guerrero y bióloga también de la facultad y que pues ahí estamos trabajando estos temas en materia de género con para todas las carreras de la facultad que ya saben que son son bastantes y hablar también un poco después de estos efectos que les mencionaba hablar un poco también de efectos positivos de la integración de las mujeres en la ciencia en la investigación científica en las academias que también hay muchos y traigo algunos ejemplos si sesgados sobre por supuesto mi formación que soy bióloga pero que creo que pueden ayudarnos a pensar en lo saludable que puede ser mantener la diversidad en nuestra universidad primero que nada bueno sabemos que esta brecha de la que hemos venido hablando se sostiene en roles de género en roles de género que están materializados en las instituciones están materializados en la normatividad en la manera en que las mismas instituciones rigen trámites en la manera en que piden los currículums las contrataciones en todo esto pero debemos también pensar que los roles de género y los efectos del género están también en nuestras subjetividades se juegan también a un nivel de subjetividades no solamente de lo institucional sino también en imaginarios que como individuos estamos asimilando y van estructurando también nuestra forma de ser nuestra forma de desear las cosas nuestros dolores nuestras preocupaciones la manera en que emitimos juicios la manera en que nos conducimos por la vida y entonces aquí si hay que meternos un poquito en el terreno y escuchar lo testimonial traigo algunos testimonios por supuesto anónimos de algunas de algunas de las de las pues situaciones devastadoras que estudiantes han tenido en la formación como científicos y científicas en la facultad y por supuesto pues es una es una muestra pequeña pues relativamente pequeña porque si la materia lleva tres emisiones ha sido maravillosa la respuesta del estudiantado porque se han inscrito la verdad que números grandiosos como 110 en la primera edición luego 80 luego bajamos un poquito por la cuestión de manejar de poder manejar el trabajo entre dos profesoras bajamos a a 50 pero se ha respondido se ha respondido muy bien y bueno pues decir que no quiere decir que haya una batalla campal en la facultad pero si es importante estudiar y poner atención a los testimonios y a lo que nos están diciendo porque son las voces de los que y de las que directamente están encarnando los mecanismos con los cuales los roles de género están haciendo funcionar la y que sucedan estas brechas de las que nos hablaba este Julia la brecha horizontal también a veces está jugando desde el propio o la propia estudiante que dice no yo no voy a optar si soy varón yo no voy a estudiar esta enfermería o esta carrera porque eso es para para viejas eso es para mujeres o de plano si entra alguna compañera a una de las carreras masculinizadas vive tantos espacios de violencia y de exclusión que terminan abandonando y terminan desertando entonces ¿de dónde vienen o cómo se expresan estos mecanismos con los que se está manteniendo esta brecha horizontal y esta división sexual ocupacional en nuestras universidades? ya se ha hablado que hay por supuesto estereotipos de género el ambiente que les decía yo que se puede estar jugando en clases el ambiente que pueden poner compañeros compañeras pero también profesores ¿no? y la falta de orientación vocacional y la influencia social aquí yo les traigo algunas de las referencias de estudios que se han hecho sobre violencia de género en las universidades algunas están hechas para la facultad de medicina algunas para chapingo pero que bueno ahí también nos abre la posibilidad de que en nuestro centro de trabajo en nuestras facultades pues falta falta este tipo de estudios falta este tipo de análisis de no solamente centrarnos en números sino de ir y preguntarles qué es lo que está pasando ¿no? y de allí poder deducir cuáles son esas barreras que se están jugando en particular en el lugar en donde yo estoy una vez dentro una vez dentro algo sucede con las con las mujeres que logran ingresar a STEM que empieza a ver lo que decía Julia una segregación vertical con las egresadas en donde hay menor probabilidad de trabajar y de alcanzar posiciones de liderazgo ya lo decía Julia hace un momento ¿cómo logramos? porque una una de las preguntas que surgen sobre esto sobre para medidas para contrarrestar esta brecha horizontal es decir bueno hay que invitar a las mujeres a STEM hay que invitar a las jóvenes y a las niñas a STEM ¿no? recordemos que o sea no es una cuestión de desempeño las niñas en educación básica tienen un desempeño promedio mayor a los niños algo sucede en la secundaria que pierden el interés en carreras científicas esto se refuerza en la prepa también hay que poner atención por ahí a nuestra educación media día superior y se recrudece en a nivel licenciatura entonces la pregunta es no solamente cómo invito a yo a mis niñas a mis jóvenes y a más mujeres a mis carreras científicas sino cómo logro que permanezcan y crezcan exitosamente en sus carreras que terminen y que su potencial sea aprovechado ¿no? cómo lograr que en efecto las egresadas tengan un trabajo y un trabajo y una manera digna de ganarse la vida y de vivir dignamente ¿no? con todas las digamos que con una remuneración de acuerdo a su desempeño cómo lograr que exista equidad de género en las áreas STEM yo creo que antes que nada hay que traer a la mesa la discusión de la existencia de un currículo oculto que contribuye a reproducir roles estereotipos y violencias que por razones de género podemos estar reproduciendo en nuestras prácticas docentes y de investigación y en los espacios académicos y no nos damos cuenta no nos damos cuenta recordar que el proceso educativo ¿no? es algo más que la mera transmisión de conocimientos o de habilidades o sea del saber qué o del saber hacer porque cuando nosotros estamos en el aula podemos poner allí valoraciones códigos normas ideas supuestos mitos discursos imágenes metáforas ejemplos roles que pueden estar reforzando discriminación hacia las compañeras ¿no? y no nos damos cuenta que están reforzando los roles de género femeninos y no nos damos cuenta entonces hay que traer sobre la mesa ese currículum oculto que está allí en nuestros temarios en nuestros planes de estudio que están en la manera en que yo estoy enseñando mi materia en la manera en que nos estamos compartiendo nuestros espacadémicos ¿no? porque también en la ciencia estamos educando en género y eso es muy importante de recordar y de tener en mente también en la ciencia estamos educando en género aquí yo traigo varios testimonios que les que les comentaba sobre directamente estudiantas y estudiantes de la facultad en donde podemos ver mecanismos que están funcionando ¿no? basados en estos roles de género y que sustentan esta división sexual del trabajo en la universidad y esta división ocupacional que ya que ya hemos visto por ejemplo aquí nos comparten fue un profesor de matemáticas al principio de su clase hacía comentarios de que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres y los disfrazaba de chistes yo no pude tolerar este tipo de chistes y dejé de entrar a sus clases obviamente perdí la materia ¿ok? durante la prepa en las actividades de laboratorio y estar en equipo donde la mayoría fueran hombres había una discriminación tanto por ser mujer y chiquita me pedían en el laboratorio que hiciera los procedimientos fáciles ¿no? como lavar el material y en los reportes hacían metodología métodos o introducción al principio me molestaba mucho porque yo también sabía cómo hacer las cosas pero aprendí a lidiar con eso y convivir con eso ¿no? voy a leer algunos más cuando entré a la facultad el ambiente me pareció un tanto hostil pues creo que las violencias es muy común en las aulas fíjense esta idea de sí o sea esto pasa y esto pasa en muchos lados tanto entre compañeros y compañeras como con profesores y profesoras una situación que he vivido más de una vez es que me digan la frase no te creo que seas matemática aplicada y cuando pregunto la razón pregunté la razón la respuesta era siempre la misma no parece que seas una creí que eras bióloga ¿no? este es de una estudiante de matemáticas aplicada aquí hay otra el problema con el cual me presenté hace unos semestres dentro de mi contexto académico fue cuestionarme si era buena idea o no inscribir una materia del esquema de la facultad de ingeniería que recordemos que tienen los índices de feminidad más bajos sin embargo la situación con la que me encontré al buscar referencias de los cursos fue el señalamiento de experiencias discriminatorias hacia compañeras por el simple hecho de ser mujeres entonces no es desconocido el o sea los espacios que se juegan en por ejemplo la el el anexo de ingeniería ¿no? que está ahí cerquita de nosotros en ciencias en donde hasta hace unos años yo recuerdo era era bien difícil que una mujer pasara ¿no? por por en medio no sé si alguna vez escucharon esas anécdotas en donde todos ¿no? muchísimos compañeros salían y se ponían a estar chiflando estar chistando estar diciendo y gritando cuando iba pasando cuando iba pasando alguna de las compañías que luego venían pues de las partes de trabajo social de ciencias y de esa parte y de esa parte de arriba ¿no? que simplemente pues iban pasando por ahí porque tenían que atravesar para llegar hacia hacia las islas o hacia esa parte de atrás ¿no? de humanidades entonces dice tal fue la situación que decidí no integrarla a mi esquema de formación sentí un abismo de conocimiento que iba a perder pero ¿qué más podía hacer? y es desgarrador o desgarradora la pregunta ¿no? con la que termina pero ¿qué más podía hacer? simplemente ella optó dijo yo no voy a entrar a estos espacios yo no no voy a no voy a poder no voy a poder hacerlo y ese todo ese como lo dice ese abismo de pérdida de conocimiento ¿no? pues llegó a mí no tomé mi materia una vez más en un taller que estuve del cual después me tuve que salir me tocó ver como un investigador se asombraba de que los que queríamos trabajar con él éramos más mujeres que hombres y decía que ciertamente se había acostumbrado a trabajar con alumnos porque estaban mejor preparados para la ciencia pero que no tenía de otra más que aceptar dar el taller aunque ya sabía que iba a ser algo flojo en cuanto a progreso fíjense entonces aquí vienen testimonios que involucran tanto a compañeros compañeras pero también alumnado con profesores ¿no? en primer semestre en álgebra superior 1 una estudiante del salón tuvo una respuesta mal dos veces seguida el ayudante ayudó casi inmediatamente a contar una vez más una anécdota de su pasado y de su novia de aquel momento empezó diciendo ella no sabía nada de cálculo entrando a la facultad logró sacar 8 porque se juntó con un grupo de hombres que le ayudaron acto seguido le recomendó a la compañera que se buscara un grupo de amigos que le ayudaran a estudiar porque sus respuestas no estaban al nivel de clase al escuchar esto un compañero se levantó y dijo disculpe profesor yo soy de primer semestre y tampoco sé nada de cálculo y para ser honestos tampoco sé la respuesta que mi compañera tuvo mal el profesor se rió y contestó joven si le gusta la compañera solo tiene que decírselo no tiene por qué interrumpir la clase ¿no? y me parece que este es de los últimos sí durante las clases en línea uno de los investigadores del instituto en el que estoy no me dejaba hablar porque no sabía tanto del tema como él esto de una compañera de biología entonces si estamos hablando de efectos en las aulas de efectos en los espacios comunes de efectos estamos hablando de efectos que no solamente son entre el estudiantado sino del estudiantado con los profesores también pero también entre pares por ejemplo como profesores de por ejemplo profesores o profesoras de asignatura con los tiempos completos entonces se están jugando a diferentes niveles básicamente podemos distinguir tres tipos de violencia de un análisis somero que hemos hecho un poco basado en los testimonios que no solamente son estos son muchos más y de las clases que hemos tenido en tres ediciones del curso que muchas veces las clases funcionan como catarsis ¿no? y son clases bien fuertes que de antemano decimos al alumnado no se van a grabar no se van a compartir está prohibido esto porque el tipo de experiencias y de situaciones que llegan a comentarse en clase son muy fuertes son muy fuertes entonces no queremos que se filtre por allí algo que no debería filtrarse porque hay incluso situaciones mucho más fuertes de las que aquí yo acabo de presentar entre violencias epistémicas por ejemplo estamos hablando de violencias en las que se está negando se está negando la experiencia del otro se está negando la subjetividad del otro y de la otra se habla muchísimo de mansplaining se habla muchísimo del gaslighting del mansplaining esta condescendencia o paternalismo hacia las mujeres ¿no? el interrumpir para que yo te explique lo que ella quiso decir yo compañero yo voy a decir lo que ella quiso decir es esto el gaslighting ¿no? hacia grupos feministas y mujeres en general como de ay eres una exagerada es que eres una histérica ay es que por Dios ¿no? o sea no se puede hablar contigo ese tipo de gaslighting juicios o descalificación o juicios sobre la incapacidad de las mujeres ¿no? en sus actividades que vimos algunos testimonios y delegación de tareas menores en trabajos en trabajos escolares incluso o en laboratorio o en la investigación y esto o sea claramente está apuntando hacia mantener esta división sexual este pues ocupacional ¿no? del trabajo dentro de los de los espacios académicos estas son violencias epistémicas que les decía que ponen en duda la capacidad la subjetividad la existencia del otro de la otra pero también hay violencias simbólicas que se están jugando muchísimo y que son comentarios entran en forma de comentarios misóginos de chistes machistas de apodos ¿no? en forma de adjetivos ofensivos o innecesarios ¿no? ven linda ven preciosa ven guapa y que decían las compañeras ¿por qué así no le hablaba a los compañeros? ¿no? o yo me acercaba al ayudante al profesor pero pues yo sentíamos sus miradas y siempre le decíamos a un compañero ve tú ¿no? ve tú y pregúntale por favor burlas ¿no? entonces violencias simbólicas que se están jugando ahí en el aula también violencias directas que obviamente pues no traigo aquí no menciono pero que también salen comentarios sobre los cuerpos o las apariencias insinuaciones sexuales intercambios ¿no? de calificación por servicios sexuales contactos físicos indeseados miradas lascivas que comentaba hace un momento sigamiento sexual acosos sexuales hay un hay un por ahí alguna alguna vez comentaron como ya al final del curso que se pide así como pues una retro ¿no? el profesor dice a ver ¿qué podría mejorar del curso? unos compañeros pasaron el número de teléfono de una compañera en uno de los en uno de los este comentarios y el profesor dice ella que le estuvo insistiendo marcándoles por semanas ¿no? y bueno pues aquí obviamente que va escalando este tipo de violencias directas que son daños que son daños siempre que son observables estas son las violencias que son más fácilmente observables ¿no? que se puede involucrar fuerza física que pueden involucrar coacción este moral en fin pero que están viciando el consentimiento y que escalan es muy conocido el violentómetro del IPN ¿no? en donde se va escalando y aquí bueno pues hostigamiento acoso sexual violación o feminicidio son obviamente los extremos de estas violencias directas que sabemos que sí se han dado dentro de la universidad ¿qué afectaciones? bueno pues en realidad aquí estamos hablando de que una de las reacciones primeras así es casi incentivo ¿no? es callarse para no ser excluidas y no ver afectado el futuro académico ¿no? es aislarse y eso implica retrasos y eso implica a veces cambios perder la materia o cambios por ejemplo en los temas de investigación ¿no? yo tengo personalmente muchas amigas que han estado brincando en temas de investigación por razones de género en varios en varios en varias áreas ¿no? que se van de neurociencias se van hacia filosofía y entonces mejor se regresan a un laboratorio en fin quienes han experimentado este tipo de situaciones ¿no? de las que hemos hablado hablan de cómo hay una pérdida de seguridad en sus habilidades y un detrimento en el aprovechamiento escolar y ya lo decía el testimonio de la compañera es decir yo perdí esa oportunidad ¿no? de poder tomar clases en otro en otra en otra carrera ¿no? de otra carrera de otra escuela en otra institución ¿no? o también han comentado por ejemplo decir yo no tomo materias de humanidades porque mi círculo me dice que eso es pérdida de tiempo ¿para qué tomo ese tipo de materias es pura pérdida de tiempo ¿no? entonces también este está sustentado esto esta división sexual y trabajo también en un simbolismo de de lo que la ciencia es en sí la ciencia esta dicotomía conocidísima de las ciencias duras y las ciencias blandas ¿no? y de pensar que solamente o sea si estás estudiando ciencias duras ¿no? entonces tomas materias de aquí por ejemplo pero no tomas algo de sociales o algo de humanidades eso eso ni siquiera es ciencia para muchos ¿no? de los de los estudiantes que luego uno se encuentra con ese tipo de testimonios ¿no? esto dificulta entonces sus posibilidades para conseguir asesores esto obviamente atrasa su avance profesional y sus por ejemplo las tesis ¿no? y también reportan deterioro mental y secuelas de depresión durante toda su licenciatura no solamente y ahorita esto se ha agudizado por supuesto por la pandemia pero no solamente en tiempos de pandemia sino secuelas que tenían que ver con ansiedad previa apatía frustración malestar sufrimiento estrés sensaciones que les causan mucha angustia culpabilidad porque entonces si yo dejo de ir o si abandono pues lo viven como desde el punto de vista de la tragedia personal o sea uno no piensa pues sí claro hay una estructura y entonces este pues está repitiendo esto rozándolo como de pensó que yo era menos ¿no? y posiblemente yo sí sea menos pues para qué estoy en la carrera ¿no? y se van y abandonan y disminuye el interés y disminuye disminuye el entusiasmo en los estudios ¿no? y pues uno no quiere regresar ¿no? a estos espacios como consecuencia entonces hay retrasos hay deserciones hasta que finalmente abandonan la carrera ¿cuáles son? ¿cuáles son desde mi experiencia algunos efectos positivos de la integración de las mujeres a la ciencia ¿no? claramente claramente se empiezan a desarticular mecanismos que vemos en los testimonios y que vemos por ejemplo que estaban funcionando manteniendo esta división sexual del trabajo división ocupacional ¿no? este decir tú no perteneces aquí ese recordatorio permanente ¿no? que hay hacia las mujeres y hacia las disidencias sexogenéricas es decir tú no perteneces aquí se empiezan a desarticular esos mecanismos pero por supuesto y entonces se pueden empezar a visibilizar estos efectos que mencionábamos hace un momento porque cuando llegan mujeres con formación en perspectiva de género y feminismo y eso hay que decirlo porque también hay mujeres que podemos performar prácticas masculinizadas y el androcentrismo tienen que ser mujeres formadas en perspectiva de género y con feminismo es cuando llegan con nuevas preguntas a las áreas llegan con nuevas hipótesis nuevas se plantean nuevas teorías nuevas prácticas se abren áreas de investigación que por supuesto se pueden materializar en nuevas estructuras institucionales los movimientos estos maravillosos de las estudiantes que empujan por ejemplo en una universidad queremos que tú tengas un protocolo para la atención de los casos de violencia de género necesitamos una coordinación que esté regulando esto en la universidad necesitamos materias que lo están pidiendo pues viene de estas mujeres que están formadas en feminismo en perspectiva de género y esto va generando nuevas narrativas y nuevos imaginarios es impresionante como ahora llegan chiquititas y chiquititos los alumnos los alumnes las alumnas y que ya tienen una formación aunque sea pequeñita ¿no? que no son la mayoría pero ya uno puede verlos ¿no? sobre perspectiva de género y feminismo hay tres en el caso por ejemplo de mi área que es biología hay tres ejemplos maravillosos de primatología por ejemplo biología del desarrollo y fecundación y biología evolutiva y teoría de la selección sexual donde la entrada de las mujeres significó un cambio para las áreas imagínense áreas completas la primera la primatología la tiene muy bien documentada el trabajo de Donna Haraway yo les invito a que lo revisen sobre cómo las mujeres empiezan a preguntar desde modelos diferentes comportamentales entre machos y hembras en los primates y empiezan a encontrar que no necesariamente se sigue este modelo de el macho agresivo y la hembra la hembra tímida y cuidadora y entonces se empiezan a preguntar nuevas cosas y salen salen nuevas nuevas líneas de investigación súper interesantes y se abandonan viejos paradigmas por supuesto también esto ha ocurrido en arqueología y en la antropología con el cuestionamiento al modelo cazador recolectoras en la biología del desarrollo y en la fecundación también o sea mujeres feministas y formadas en perspectiva de género que llegan a un espacio que se había centrado en estudiar lo masculino y lo que se había masculinizado el cuerpo y las células sexuales masculinizadas el espermatozoide y el núcleo y el núcleo celular y entonces cuando llegan mujeres con otras perspectivas entonces dicen y bueno y qué pasa con el citoplasma y todo lo que se había pensado pues que era femenino el citoplasma generizando el citoplasma generizando los genes citoplasmáticos generizando el óvulo y o sea con una ausencia completa de líneas de investigación sobre el óvulo sobre el orgasmo sobre los genes citoplasmáticos sobre los efectos maternos y que obviamente esto esto cambió con nuevas preguntas desde los feminismos en la ciencia y la biología evolutiva claro y la teoría de la selección sexual porque allí hay y ese es en realidad el área en donde yo me desenvuelvo más se ha manejado siempre un modelo obviamente dicotómico entre entre el supuesto comportamiento de machos y hembras que descansen en última instancia en las células sexuales óvulos y espermatozoides y que de allí se desprenden las conductas naturales de machos y hembras y de hombres y mujeres ¿no? la selección sexual cristaliza eso la selección sexual propuesta por Darwin y ya hay un montón de cuestionamientos a la selección sexual que se ha trabajado ¿no? por por ejemplo Joan Rofgarden que es una psicóloga mujer trans y Anne Fausto Sterling por ejemplo que también ha trabajado esto pero no solamente ellas ¿qué quiero? con lo cual quiero cerrar la entrada de las mujeres a la ciencia contribuye a generar una ciencia más objetiva porque mantiene los mecanismos de crítica y de regulación de sesgos ¿no? y de autocorrección de la ciencia que naturalmente la ciencia ha tenido si uno revisa la historia de la ciencia la historia de la ciencia no es un dogma que se mantiene a través de de los años sino más bien es siempre una el establecimiento el establecimiento de ciertas teorías que luego se pueden ir cuestionando y se pueden ir corrigiendo incluso se pueden desechar ¿no? que es lo que se que es lo que muestran precisamente estas tres áreas que la ciencia podríamos decir que está funcionando siempre con una crítica y una autocorrección lo que agregan las mujeres formadas en feminismos y en respectiva de género es que haya un control de los sesgos de género en la ciencia no se está algunas de ellas podrían decir sí claro en algún momento vamos a tener una ciencia objetiva y racional o algunas de ellas podrían pensar pero otras podrían decir no hay que aprender a vivir con estos procesos nativos hay sesgos siempre en la ciencia pero hay que aprender a controlarlos y a regularlos y por ello es importante mantener diversas tus comunidades científicas porque ellas son las que están regulando ¿no? siempre pensando en conocimientos que sean más objetivos ¿no? regulando los sesgos que pueden estar ahí obstaculizando los conocimientos y su objetividad entonces bueno pues concluyo diciendo claro por supuesto que las ciencias las ciencias STEM necesitan a las mujeres y pues aquí estamos para para lo que se ofrezca muchas gracias muchas gracias Ana Cristina no solo en la ciencia sino en la vida en general me atrevería a apuntar bueno el siguiente siguiente segmento corre nuevamente a cargo de la doctora Tagüeña y se llama política científica con perspectiva de género ejemplos de acciones para la CINIC y relevancia de la diversidad en los equipos de investigación Julia por favor mil gracias me pareció por supuesto fundamental los ejemplos específicos que nos cuenta Ana Cristina pero la única solución no es que resolvamos caso por caso sino que tengamos una política científica y tengamos cambios estructurales que realmente cambien la situación desde luego hay que atender caso por caso y hay que escuchar a todas las las chicas que cuentan lo que les pasa y apoyarlas pero si me entienden a lo que me refiero es la política científica la que tiene que cambiar y la primera reunión que hubo de mujeres en ciencia la organizó el foro consultivo ya hace muchos años en la universidad del claustro de Sor Juana e invitó a todos los grupos feministas porque en México ha habido grupos feministas bueno desde la revolución pero digamos que en ciencia fue el foro consultivo que en ese momento lo presidía Gabriela Dutreni porque tiene que pasar un poco lo que decían a Cristina simplemente a las mujeres se le ocurren cosas que no se le ocurren a los hombres entonces aunque los otros coordinadores por supuesto que eran igualitarios como personas no se les había ocurrido que había que cambiar la política científica en esta reunión de esta reunión surge un documento que voy a compartirles donde sale todos los resultados de la mirada de ciencia tecnología e innovación con perspectiva de género de hecho déjenme que les comente que la ley todavía vigente de ciencia y tecnología que fue publicada en 2002 fue hasta 2013 que grupos feministas lograron que incluyera perspectiva de género que incluyera que tenía que haber igualdad de género en las comisiones en las evaluaciones etcétera y hay que estar muy vigilantes que la nueva ley que se emita continúe teniendo perspectiva de género y desde luego un lenguaje incluyente desde el foro consultivo volvió a tomar este tema y publicamos este libro sobre la perspectiva de género en el sector de ciencia tecnología e innovación ambos documentos yo se los voy a enviar para que les echen un ojo son importantes porque son ambos dedicados a cómo la política científica debe de cambiar para incluir la perspectiva de género y desde luego tiene que haber acciones afirmativas muchas acciones ya existen por ejemplo hay un año más en el caso de que una investigadora tenga un parto si está en el sistema nacional de investigadores hay tres años más para los premios de investigadoras jóvenes en la academia mexicana de ciencias tres años más en el programa original de cátedras para jóvenes investigadoras porque los tiempos de las mujeres sí son diferentes a los tiempos de los hombres existe hace muchos años becas especiales de licenciatura para jefas de familia y becas especiales de posgrado para mujeres indígenas hay que buscar desde luego la paridad y la representatividad proporcional en las comisiones evaluadores digo proporcional porque también hay áreas como hemos visto que realmente hay menos mujeres pero esa cantidad de mujeres tiene que estar siempre representada tiene que haber también acciones afirmativas para padres de familia porque en este momento todas las acciones afirmativas son para la madre cuando en realidad un padre también se puede quedar a cuidar al bebé hay que reconocer todos los méritos en caso de transgénero porque en el momento de que alguien es transgénero tiene que cambiar sus papeles su nombre pero su título sus méritos sus publicaciones tienen que ser reconocidas inmediatamente su lugar en el ESMIL tiene que tener el mismo lugar en el ESMIL que tenía antes y desde luego hay que incluir estudios de género en la lista de disciplinas Ana Cristina nos ha mostrado mucho la importancia de que tener estas materias en las diferentes carreras universitarias la perspectiva de género desde luego empieza con las mujeres pudiendo votar que es muy reciente en 1955 y bueno ya les di algunas fechas de las primeras científicas pero también hay que recordar por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y luego hay libros clásicos como el Segundo Sexo de Simón de Boguá pero hay que tener en cuenta ciertas acciones de política muy importantes por ejemplo en 1968 Naciones Unidas dio el derecho reproductivo a las mujeres eso parece eso a veces se nos olvida pero el permitir la pastilla anticonceptiva cambió el panorama de las mujeres en todo el mundo y luego también Naciones Unidas ha hecho declaraciones importantes en 80 y 90 sobre diversidad sexual sin embargo a pesar de todos estos avances según el informe global de género faltan como unos 100 años para que se cierre la brecha política económica de salud y de educación entre hombres y mujeres ha habido cumbres importantes de género hubo una en México ahí está la referencia a todas estas reuniones que son justamente para mujeres en ciencia esta fue la que se hizo en México ciencia sin fronteras fue algo muy importante participaron todos los grupos mexicanos interesados en el tema y tuvimos visitas también muy importantes y hubo talleres especiales para estas chicas que tenían la beca de mujeres indígenas que fue maravillosa su presencia y realmente le dio un enorme realce al congreso en esos congresos siempre se discute la dimensión de género que también es un tema de política científica y es que tiene que haber siempre datos en donde se dé el análisis de sexo y género en la investigación y por supuesto hay ciertas investigaciones donde es muy importante mantener la claridad de las diferencias sexuales por ejemplo en medicina hay muchos ejemplos como el ataque cardíaco en mujeres es diferente la sintomatología al ataque cardíaco en hombres y ese tipo de información también es un tema de política en investigación y se le suele llamar dimensión de género y también en innovaciones hay todo un grupo importantísimo en Stanford cuya líder vino hace poco a México a dar unas pláticas que se llaman innovaciones de género eso es muy claro por ejemplo en el cinturón de seguridad no es lo mismo el cinturón de seguridad para una mujer embarazada que para un hombre entonces hay cosas que hay que tomar en cuenta tanto en innovación como en investigación y como ya mencioné hace un momento no olvidemos a los objetivos de desarrollo sostenible que salieron en 2015 y hay un trabajo que se realizó en la cumbre de género mostrando como el número 5 que es la igualdad de género en realidad es subyacente absolutamente a todos porque de quién quién es el que sufre más en la pobreza el hambre de una familia quién la tiene que duchar la salud en manos de quien está la educación en manos de quien está en realidad en todos los temas las mujeres tenemos un papel preponderante e importantísimo entonces este 5 de igualdad de género es un objetivo de sostenibilidad para un desarrollo sustentable que todos deben de considerar en sus trabajos relacionados con el tema que sea desde luego el que se haya creado la combinación para la igualdad de género en nuestra universidad es un tema de política científica y el que además tenga que haber comisiones internas para la igualdad de género en todos los institutos y centros es un tema de política ¿qué tipo de actividades tienen estas comisiones? bueno cada vez hay más porque cada vez se tiene más comprensión de lo que la comisión puede hacer pero por lo pronto han estado involucradas justamente con los cursos para incluir cursos de perspectiva de género han estado todas asesoradas por SIGU lo cual también ha sido muy importante se han compartido datos información y una cosa que ha hecho en particular la comisión interna de mi instituto en la que yo pertenezco es que sí le hemos dado mucha importancia a los días especiales hemos hecho eventos dado conferencias invitado a discutir y efectivamente como no les debe de sorprender muchas veces los alumnos son mucho más receptivos a todo este tipo de actividades que los maestros porque ellos ya vienen de una generación que ve la vida de una manera diferente entonces las comisiones internas para igualdad de género tienen un rol muy importante dentro de la universidad y están desarrollando actividades muy importantes concretamente en la comisión en la que yo pertenezco justamente Sandra nos va a dar nos va a presentar un modelo que tiene SIGU para analizar la violencia de género entre los estudiantes y ese tipo de asesoría al que aprendamos unos de otros es absolutamente fundamental hay programas de género internacionales que también podríamos copiar o por lo menos que nos sirvan de inspiración uno muy importante se da en Reino Unido se llama Atenas One y se trata de que las diferentes universidades para que logren tener financiamiento más creo que te silenciaste Julia en esta dirección perdón Julia te perdimos toda la diapositiva anterior esto es de su anterior porque no voy a insistir ahí y lo que les quiero comentar es algo que estuvimos hablando el otro día y me resultó muy interesante contarles de un artículo que se trata de que la diversidad nos hace más listos es de hecho un artículo que pueden leer aunque originalmente estaba en una revista de Certificate American lo han vuelto ya como para el público en general ahí está la liga y lo que te muestra es que el que trabajes con gente diferente a ti te vuelve en realidad mucho más creativo y te hace mucho más imaginativo para hacer diferentes soluciones de problemas y quiero decirles que esto no es nada más una figuración sino que hay que experimentos muy serios para hacerlo o sea organizan grupos en que todos son exactamente igual grupos muy homogéneos de la misma cultura del mismo color del mismo género y luego hacen un grupo que es una mezcla una mezcla étnica una mezcla de género y les ponen el mismo problema a ambos grupos y entonces analizan la solución que plantea cada grupo y bueno es muy impresionante como los grupos diversos son más creativos resuelven los problemas de una manera más original y los que están investigando este impacto de la diversidad pues son científicos psicólogos sociólogos economistas demógrafos o sea esto no son esto es todo un campo de estudio y creo que hemos explorado poco este campo de estudio porque para mí es un campo que muestra que México tiene todo para ser de los países más creativos del mundo porque de que somos diversos somos absolutamente diversos y en lugar de que lo veamos como una gran ventaja lo hemos visto a veces como un obstáculo cuando no lo es porque la diversidad de información y de opiniones te da una posibilidad muy grande de pensar diferente es evidente que disciplina resuelve problemas importantes simplemente porque cada quien trae un entrenamiento diferente pero aquí estamos hablando de verdadera diversidad social no nada más de que pongas a trabajar un ingeniero con un químico y un físico que también es importante sino que además ese ingeniero ese físico y ese químico sean tal vez hombre uno mujer otro uno sea asiático otro sea negro otro sea blanco otro sea mestizo en fin que tengamos la combinación que se nos ocurra y han encontrado además que lo mismo pasa en las empresas esto lo saqué directo del artículo lo pueden ustedes leer pero hicieron un gran estudio analizando un montón de empresas y se dieron cuenta que cuando la empresa tiene una mezcla de género tiene muchas mayores ganancias de hecho calculan que hay como 42 millones de dólares en ganancia en una firma que si contrata mujeres y esto como les digo no es un análisis emocional es un análisis hecho con datos con datos duros y no solamente en Estados Unidos lo hicieron lo mismo la organización de crédito suizo revisó 2360 compañías globales entre 2005 y 2011 y se dieron cuenta que cuando tenían diversidad de género tenían mejor funcionamiento y desde luego cuanto más altos estén las mujeres mejor en el momento que ponen a las mujeres en temas de verdadero control se vuelve todavía una firma que se desarrolla mejor estos son estudios como les digo realmente impresionantes de datos duros también la influencia de la etnia han hecho una serie de estudios en la universidad de Stanford en donde pusieron grupos de estudiantes ponían nada más grupos blancos y luego ponían grupos de blancos y negros y luego ponían grupos de blancos negros y chinos y se dieron cuenta de que era impresionante lo mejor que lo hacían los grupos diversos inclusive cuando tienen un grupo muy homogéneo casi ni se escuchan porque casi todos piensan igual entonces cuando alguien plantea algo diferente no le hacen demasiado caso en cambio si alguien de una etnia diferente te plantea algo distinto lo vives de una manera mucho lo ves con muchísimo más interés entonces también el tener la capacidad de disentir es mucho más aceptado en una mezcla de etnias y bueno ya finalmente otro resultado que dan súper importante es que analizaron 1.5 millones de artículos científicos entre 1985 y 2008 artículos científicos de Web of Science de las fuentes que todos conocemos y se dieron cuenta que todos los artículos que tienen grupos diversos entre sus autores reciben muchos más citas que los que son de grupos homogéneos y no solamente eso también se dieron cuenta de que la diversidad geográfica se refleja también en una diversidad intelectual entonces bueno yo con esto termino nada más con un mensaje absolutamente positivo de que tenemos enfrente muchísimas posibilidades si nos damos cuenta del poder de la diversidad y si en lugar de preocuparnos porque somos diferentes y variados nos damos cuenta que ser diferente y variado es lo mejor que nos podía haber pasado y empezamos a aprovecharlo en todas nuestras actividades plenamente y con eso termino y estarás de acuerdo Víctor que también termina típico de la diversidad y estarás de acuerdo